La mañana de ayer miércoles, un joven fue asesinado a balazos en la colonia La Libertad, ubicada al poniente de esta ciudad de Zamora. Según los primeros reportes, habrían sido dos sujetos los que perpetraron la agresión y lograron darse a la fuga. El reciente homicidio se registró sobre la calle Precursores de La Libertad, casi esquina con La Franja, donde una denuncia ciudadana alertó a los elementos de la Policía Municipal, quienes una vez confirmado el deceso, acordonaron el área. Fueron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes revisaron al muchacho y determinaron que había fallecido a consecuencia de las múltiples heridas que presentaba. El finado está sin identificar, se describe como un joven que vestía playera color rosa y pantalón color beige. Los agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender las diligencias de ley y llevaron el cadáver al servicio médico forense, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente.